Música Y lo vamos con el Intendente Osvaldo Rubén Maimo Sí, lo teníamos programado la semana pasada Y bueno, hoy le hicimos efectivo ahí a los hermanos bolivianos Y a los hermanos dominicanos Que bueno, teníamos un compromiso con ellos Por intermedio de la dirección de extranjería Y bueno, lo que hay que decir, de acuerdo a lo que escuchábamos De diferentes dirigentes, el caso de Casarín ayer Era un encuentro comunitario que realizó Hablaba puntualmente de abrir los brazos a los hermanos que vienen de afuera Desde el extranjero, desde otros lugares del país Usted como figura representativa e institucional más importante del pueblo Pero además, como nacido y criado acá ¿Tiene la misma teoría? No, seguro Nuestros pueblos crecieron Uno que es de acá, puede dar fe de eso Primero vinieron, por lo menos de la época mía Cuando, desde el 53 en adelante En la fecha que yo nací Cómo vi yo Cómo fue traccionando eso Con los hermanos chilenos Bueno, fue pasando el tiempo Parecieron unos hermanos bolivianos Un hermano paraguayo Algunos peruanos Comunidad síngara La comunidad síngara Lo que sí por ahí hicimos nosotros Por ahí en algunos casos Lo fuimos a buscar Porque bueno, por ahí habíamos tenido la experiencia Por ahí de Comodoro Que por ahí habían usurpado terreno Y nosotros cuando vimos ya que había más de 50 Fuimos, los conformamos como comisión Le dimos un par de manzanas Para que ellos se conformen como institución Y bueno, hoy podemos decir Que no hemos tenido por parte de Ni este No, no Un tipo de esas cosas Porque bueno, hicimos un paso adelante Fuimos a charlar con ellos Y dijimos, bueno, acá hay leyes argentinas Que hay que cumplir Le abrimos los brazos Están acá Y ya hay algunos que tienen Algunas familias Tienen ya chicos de acá De Pico Truncado Entonces Les tenés que allanar el camino Y allanar el camino El camino fue casualmente Tomar una decisión De irlos a buscar Y decirles, bueno ¿Qué necesitaban? Obviamente ellos querían Erradicarse acá Y el primer pedido Fue Los terrenos Pero abrir los brazos Dentro de la ley todo Fuera de la ley nada Abrir las puertas Abrir los brazos Como hermanos latinoamericanos Pero Claro Pero de todas maneras Intendente Lo que es bueno Es que también ellos Van creando Sus costumbres paisanas Tienen sus partidos de fútbol Tienen sus movidas sociales Esto los hace sentir Más cerca de su lugar Seguro Se han adaptado Se han adaptado al pueblo Se han adaptado acá A la Argentina Y bueno A la idiosincrasia De pico truncado Y nosotros Por eso digo Creo que fue muy bueno Haberlos ido a buscar Habernos presentado Decirles que bueno Que acá estamos Les abrimos el corazón Y bueno Y hoy la verdad Están creciendo En forma ordenada Sin problemas Sin inconvenientes Seguramente por ahí Habrá quedado alguien O algún Hermano boliviano Algunos centroamericanos Que hayan quedado sin Y bueno Lo vamos a ir resolviendo Porque ellos están conformados Como institución El reclamo va a la cabeza De la institución Y la institución Lo baja A la dirección de extranjería O directamente Con la intendente El reclamo va a la